Carnicería Los Díez García Con 28 años de servicio, la Carnicería Los Díez García se ha vuelto el establecimiento preferido de la gente de Tlacuilotepec para el consumo de antojitos de cerdo y compra de carne fresca por su buen precio. Ah pues carne maciza, chicharro muy sabroso, siempre tenemos carne fresca, es la diferencia de los demás. Está ubicada en el local 30, planta alta del mercado municipal, en el centro de Tlacuilotepec, donde a temprana hora puedes adquirir los ricos cueritos, chicharrones tostados y carnuditos, mismos que son preparados al momento y cocidos con leña que le dan un sabor único y casero. La Carnicería a cargo de Samuel García y su esposa María Justina Cornelio ofrecen una variedad de cortes de carne, entre ellos chuleta, bistec, carne picada o molida, lomo y tostilla, entre otras que puedes preparar en una rica comida familiar. Oh, ya tiene bastante porque puede que estaba el papá, don Isidro, y hasta la fecha conservo aquí mis compras. Pues sabemos que es de muy buena calidad, de buena genética, bueno el animalito, y nosotros buscamos lo mejor, la mejor carne que podamos consumir más o menos 10 años, por ahí así. Pues en esta carnesería llevamos tiempo consumiéndole aquí a Samuel, porque sabemos y nos da confianza que es un producto de calidad, y es carne fresca porque hemos tenido oportunidades ahí donde la carne, llegando, pues ya, ahí nos damos cuenta que la revuelve. Pues inicié con mi papá, se llamaba Isidro García Martínez, inicié desde bien chico, desde los 8 años, a ayudarle a trabajar, y de ahí pues crecimos, y ya él llegó a una edad y ya no pudo trabajar, pero yo le seguí a la chamba, y de ahí yo ya llevo 8 años trabajando para mí. El día de matar es martes, y luego de ahí vuelvo a matar jueves, y luego vuelvo a matar sábado para domingo. Venga con gusto, a comerse unos chicharrones, o sea, que vengan a probar, y a que vengan a ver, o sea, a pedir sus cortes que quieran. Si por Tlacuilotepec andas, haz una parada obligada por la carnicería Los 10 García, para que puedas probar, las famosas tierritas con tortillas recién hechas en comal, los tradicionales tacos de chicharrón, y unas ricas carnitas con clacoyos.